Hola, mi nombre es Anel López Ibal y hoy les voy a hablar acerca de lo que es el síndrome de Rett, de la materia de genética médica impartida por el doctor Cristian Octavio González Villaseñor. Bueno, vamos a comenzar a dar la definición acerca de este síndrome que va a ser un trastorno raro y grave del neurodesarrollo de origen genético que ocurre casi exclusivamente en el sexo femenino y que va a conducir a una discapacidad grave que va a afectar a casi todos los aspectos de la vida de la persona, como es su capacidad para hablar, caminar, comer e incluso respirar de forma normal. Un aspecto importante o de importancia a mencionar es que este síndrome fue descubierto en 1966 por el doctor Andreas Rett. Bueno, en cuanto a su etiología, vamos a tener que este síndrome va a ser producido por una mutación en el gen MSP2 que se va a encontrar localizado en el cromosoma X en el brazo largo o Q en la región 28. Vamos a tener que del 90 al 95% de las personas con este síndrome van a tener la mutación en el gen y aproximadamente el 5% no va a tener la mutación presente o no se va a detectar. Por tanto, vamos a tener que este gen, que les acabo de mencionar, se va a encargar de codificar una proteína necesaria para el desarrollo del sistema nervioso. Cuando llegue a existir una mutación en este gen, pues van a comenzar a producirse alteraciones en la producción de esta proteína, ya sea que se comiencen a producir cantidades insuficientes de la proteína o que la proteína esté dañada y no se pueda utilizar por el organismo. Es de esta manera que van a comenzar a presentarse las manifestaciones clínicas características del síndrome de Rett, que más adelante les iré mencionando. Bueno, vamos a tener algo aquí que destacar y es de suma importancia, es que la mayoría de los casos, aproximadamente el 99%, van a surgir de una manera espontánea. Van a ser mutaciones en el gen que van a ser consideradas de novo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las mutaciones de novo van a ser una alteración genética que se va a presentar por primera vez en un miembro de una familia. Por tanto, estas no son hereditarias. No quiere decir que la madre le haya heredado la mutación en este gen a la hija y por tanto esté manifestando el síndrome. Si no, quiere decir que la mutación se desarrolló de una manera espontánea, como se menciona, y pues aquí ya comenzó a manifestarse, pues como tal, todas las manifestaciones clínicas del síndrome. Pero también se tiene que el 1% aproximadamente de las mutaciones se heredan. Cuando ocurre esto, se va a tener un patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X. Esto hace referencia, la herencia dominante, a que cuando un gen anormal de uno de los padres, ya sea la madre o el padre, puede llegar a producir la enfermedad. En dado caso que el padre sea el que se encuentre con el gen anormal, esto quiere decir que se encuentre con la mutación en este gen, pues todas sus hijas van a heredar la enfermedad y ninguno de sus varones van a tenerla. Esto porque recordemos que en el caso de los padres, son los encargados de heredar el cromosoma X a las niñas. Y en el caso de los niños, pues el padre hereda el cromosoma Y. Recordemos que aquí el cromosoma que se encuentra afectado sería el cromosoma X. Por tanto, solamente las niñas van a ser las que van a heredar la enfermedad. En caso de que la madre sea la que tenga el gen con la mutación, vamos a tener que la mitad de sus hijos van a heredar, o van a tener mejor dicho, la tendencia a heredar la enfermedad. Bueno, aquí puse una imagen para explicárselos de una mejor manera. En dado caso que la madre sea la afectada, aquí la madre es la afectada y el padre se encuentra en condiciones pues normales. Vamos a tener que entonces, pues las mujeres, tenemos dos cromosomas X. Un cromosoma X de la madre pues se va a encontrar afectado y el otro cromosoma X se va a encontrar pues en condiciones pues normales. Por tanto, se tiene el 50% de la probabilidad de que sus hijos resulten afectados en dado caso de que el cromosoma que se herede sea el afectado. Y el otro 50% que no sean afectados, porque se tiene la probabilidad de que se herede el gen, mejor dicho, perdón, el cromosoma que no se encuentre afectado. En caso del padre que este se encuentre afectado, recordemos que los hombres solamente tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Aquí el padre va a ser el afectado y la madre pues se va a encontrar en condiciones normales. Aquí solamente va a afectar a las niñas porque como se los mencionaba, aquí en este caso pues el cromosoma afectado es el X y es el que se encarga de heredar el padre para que, pues en el caso de las niñas. Entonces como va a heredar el cromosoma afectado, por tanto pues las niñas van a ser las únicas que se van a encontrar pues afectadas. Bien, ya les mencioné un poco acerca de la respuesta a esta pregunta, pero ¿por qué se tiene mayor incidencia en las mujeres y no se ven tantos hombres con este síndrome? Bueno, vamos a tener que van a existir dos cromosomas que van a determinar el sexo del embrión, lo que sería el cromosoma X y el cromosoma Y. Las niñas van a tener dos cromosomas X y el varón va a tener un cromosoma X y un cromosoma Y. Bien, vamos a tener que como ya se menciona anteriormente, el gen mutado se va a encontrar en el cromosoma X. Por tanto, recordemos que las mujeres tienen dos cromosomas X. En una célula determinada, solo un cromosoma X va a permanecer activo durante la vida y las células van a determinar al azar cuál de los dos cromosomas X permanecerá activo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, de alguna forma, por así decirlo, un cromosoma X se va a desactivar y el otro va a quedarse activo por el resto de la vida. Se tiene la probabilidad entonces que en el caso de las mujeres, el cromosoma que se llegue a desactivar sea el que se encuentre, por ejemplo, sin la mutación. Entonces, en este caso, el cromosoma activo va a ser el que se tiene la mutación y por tanto es cuando se comienzan a tener las manifestaciones clínicas del síndrome. Pero también se tiene la probabilidad de que, por ejemplo, el cromosoma que se encuentre en la mutación llegue a ser el que se desactive y el cromosoma activo sea el que no tiene la mutación y se encuentre en condiciones sanas. Por eso se menciona que existe un mayor pronóstico de vida para las mujeres porque normalmente por estas circunstancias llegan a sobrevivir la primera infancia. En cambio, en los varones, recordemos a que solamente los hombres llegan a tener un cromosoma X. Por tanto, cuando en el gen existe la mutación, normalmente pues estos llegan a nacer sin vida o no viven más allá de la primera infancia. Porque como solamente tienen un cromosoma X y este va a ser el afectado, pues va a tener unas repercusiones más graves. Que también podrían pasar en las mujeres, pero ellas tienen una probabilidad, como ya se los había mencionado, por tener dos cromosomas X. Bueno, vamos a tener también que algunos varones con síndrome de Rett van a vivir más allá de la primera infancia debido a tres razones. La primera puede ser porque se haya producido la enfermedad del mosaicismo. Esto quiere decir que se van a tener dos tipos de células diferentes. Un tipo de célula que se va a encontrar en condiciones normales y otro tipo de células que se van a encontrar con la mutación. Por tanto, pues se va a tener estas dos líneas celulares distintas y debido al porcentaje de genes que lleguen a tener la mutación, pues van a ser las manifestaciones que se van a estar presentando. Mientras menor sea, pues el porcentaje, pues menores serán las manifestaciones. También se mencionaba que un varón puede llegar a tener dos cromosomas y un cromosoma Y, en lo que sería el síndrome de Klinefelter. Y va a suceder lo mismo que ya les mencioné anteriormente en el caso de las mujeres. Un cromosoma X se va a desactivar y otro se va a encontrar activo. Por tanto, pues también se van a tener un mayor pronóstico de vida por estas razones. Y pues también puede ser porque una mutación genética va a ser de menor gravedad que en otras formas de mutaciones del síndrome de Rett. Bueno, y vamos a tener que este síndrome se va a dividir en cuatro estadios. El primer estadio es de aparición temprana, aproximadamente se da de los 6 a los 18 meses. Aquí los signos y síntomas van a posar desapercibidos. Pero los bebés llegan a mostrar menos contacto visual y comienzan a perder interés en los juguetes. El segundo estadio va a ser de deterioro rápido, que este va a ser aproximadamente de 1 a los 4 años. Aquí los niños van a perder la capacidad de realizar actividades que antes podían realizar. Ya se va a comenzar a presentar un retraso en el crecimiento de la cabeza, movimientos anormales de las manos, hiperventilación y demás manifestaciones que les iré mencionando más adelante. En lo que sería el estadio 3, ya se va a presentar lo que se le conoce como meseta, que esto es aproximadamente de los 12 a los 10 años. Aquí van a continuar lo que son los problemas con el movimiento. Se va a tener una disminución en lo que sería, por ejemplo, el llanto e irritabilidad. Así como también se va a tener algunas mejoras en el uso de las manos y en la comunicación. Y también pueden llegar a aparecer convulsiones en este estadio. Y ya por último tenemos el 4, que sería el deterioro motor tardío, que este ya es más de los 10 años. Se van a presentar cuando los niños ya tienen más de 10 años. Que se va a caracterizar por movilidad reducida, debilidad muscular, contracturas articulares y escoliosis. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que va a afectar especialmente a las niñas, por lo que ya les mencioné anteriormente. Va a tener una prevalencia de 1 por cada 10.000 nacimientos. Y estas mutaciones aleatorias no suelen ser hereditarias ni transmitirse de generación en generación. En cuanto a la esperanza de vida, vamos a tener que una proporción de pacientes llegan a la vida adulta aproximadamente a los 40 años. Pero normalmente la esperanza de vida puede llegar a reducirse porque los pacientes pueden llegar a presentar problemas cardíacos o otras complicaciones de salud. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que se va a presentar la microcefalia. Esto hace referencia a que se va a tener una disminución en el tamaño de la cabeza. Aquí se puse una imagen en donde se puede ver la comparación. Este sería un niño con microcefalia y un niño pues en condiciones normales. Se puede observar la disminución del tamaño de su cabeza. También se van a tener las estereotipias, que estos van a ser movimientos involuntarios, coordinados y rítmicos que se van a realizar de una forma idéntica en cada repetición. También se van a tener las convulsiones, la escoliosis, que la escoliosis va a ser la curvatura normal de la columna vertebral. Aquí se puede observar cómo se encuentra como desviada. Y también se van a tener ansiedad y problemas conductuales. Esto hace referencia a que puede ir desde que los niños no se lleguen a sentir cómodos en situaciones o lugares nuevos. O algunas características de las personas que llegan a tener autismo, como puede ser la falta de contacto visual con otras personas. También se va a tener la pérdida de movimiento y coordinación, discapacidad intelectual y pérdida de las capacidades de la comunicación. Se va a tener también un crecimiento ralentizado, una hiperventilación, que aquí se va a tener una respiración más acelerada con inhalaciones más profundas. También se va a presentar la irritabilidad y llanto, el estreñimiento. Se va a tener un crecimiento, que va a ser una disminución o detención anómala del movimiento intestinal. Problemas de sueño, que normalmente se van a observar patrones de sueño que van a ser interrumpidos por la noche. Y se va a tener un aumento en el sueño total. Esto quiere decir, pues, que van a dormir más de lo que deberían. También se va a tener disfagia. Esta va a ser una dificultad para tragar. Un bruxismo que va a ser referencia a que va a ser un trastorno en el que los niños van a comenzar a rechinar o apretar los dientes. También van a presentar dificultades para aumentar de peso y una producción excesiva de saliva. Y aquí les puse algunas de las manifestaciones faciales acerca de los niños que llegan a tener este síndrome, que sería una cabeza pequeña, como ya se los había mencionado, que sería la microcefalia. Un puente nasal bajo, aberturas oculares pequeñas, una nariz corta, un labio superior delgado, un turco nasolabial liso. También se va a tener un perfil medio facial plano, epicanto y pues ya sería todo. Y bien, continuando con el diagnóstico, vamos a tener que para realizar el diagnóstico, al menos los niños deben de cumplir con cinco criterios. Que sería un patrón de desarrollo, que se va a tener después una regresión, luego una recuperación y posteriormente una pérdida parcial o total de habilidades, como puede ser lenguaje, anormalidades al andar y movimientos repetitivos. También va a ser por medio del análisis de la actividad cerebral y pruebas auditivas. Cuando ya se quiere confirmar que se tiene este síndrome, va a ser por medio de un análisis genético, en donde se va a extraer una pequeña cantidad de sangre de una vena del brazo y se van a buscar anomalías en el gen, que sería el MSP2, que fue el que les mencioné a un inicio, que estas mutaciones en este gen son las que producen pues el síndrome. En cuanto al tratamiento, pues no hay cura para el síndrome, pero se puede dar un tratamiento para el manejo de las manifestaciones y para reducir las complicaciones. Se le puede proporcionar al niño fisioterapia o hidroterapia para mejorar o conservar la movilidad y equilibrio, una terapia ocupacional para mejorar o mantener el uso de las manos y reducir los movimientos estereotipados, también una terapia de habla y lenguaje para ayudar a los pacientes a usar formas no verbales de comunicación y a mejorar su interacción social. También asistencia alimentaria, se puede recurrir a la cirugía para corregir la escoliosis y medicamentos anticonvulsivos para, también para problemas respiratorios y problemas cardíacos. En cuanto al asesoramiento genético, vamos a tener que como tal, pues no existe una manera de prevenir este síndrome, ya que la mayoría de los casos, como ya se los había mencionado anteriormente, pues la mutación genética que causa este trastorno va a aparecer de una manera espontánea, pero pues también va a existir un pequeño porcentaje que van a ser heredados por la madre en estado de portadora, en donde el riesgo de recurrencia es del 50% para los próximos embarazos. Y bueno, esto sería todo de mi parte, aquí les dejo las referencias que utilicé, y pues muchas gracias, los invito a que se suscriban, y pues también existen más videos muy interesantes en el canal, que también los invito a que vayan a ver. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, no olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal, y si tienen alguna duda, pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.